Nuevo récord para un gigante petrolero. British Petroleum ha anunciado un beneficio de casi 28.000 millones de dólares en 2022, más del doble que el año anterior. La energética británica también ha anunciado que destinará 2.750 millones de dólares a recomprar parte de sus acciones en bolsa, y aumentó en un 10% su retribución a los accionistas. Las empresas energéticas como BP se han beneficiado de la subida de los precios del petróleo y el gas provocados por la invasión rusa de Ucrania. Y esto ha afectado mucho a los consumidores, lo que ha llevado a Reino Unido y a la Unión Europea a introducir un impuesto sobre los beneficios extraordinarios del petróleo y el gas. Pero los hogares siguen recibiendo facturas desorbitadas, por lo que muchos piden que las empresas energéticas paguen más de forma permanente. Los resultados de BP son los últimos de una serie de beneficios récord de las mayores empresas energéticas del mundo, como ExxonMobil, Chevron y Shell. Los anuncios han provocado la indignación de los activistas medioambientales. Ahora le decimos a Shell que debe dejar de seguir perforando, que debe empezar a tomar medidas y pagar por los daños que ya ha causado. BP fue uno de los primeros gigantes en anunciar su ambición de reducir las emisiones a cero para 2050, y ahora se propone limitarlas entre un 20 y un 30% para finales de esta década. ¡Gracias! ¡Gracias!